El ministro de Obras Públicas ordena la desvinculación de todos los directivos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y ASANA mientras se realiza la investigación del caso Lamia. Por lo pronto nosotros hemos tomado la decisión de retirar a los directivos de ASANA y de DGAC para que no pueda contaminarse esta investigación. Demostrar si ha habido un incumplimiento tanto en la parte de otorgación de la licencia de operador aéreo a esta empresa como primera instancia una parte de la investigación y otra parte de la investigación los sucesos acaecidos previos a este accidente. Si ha habido una mala autorización, si no ha habido un control de combustible, si han habido fallas técnicas.